La medalla de San Benito es una medalla sacramental cristiana que contiene iconografía relacionada con San Benito de Nurcia. Es usada por creyentes católicos, anglicanos, los metodistas y ortodoxos del occidente. Es una de las medallas más antiguas de la cristiandad de Jesús y a quienes la aportan tienen poder contra el mal. La medalla de San Benito conforme a la tradición cristiana debe de ser exorcizada y bendecida por un sacerdote católico benedicto. Así que es muy recomendable usar esta medalla cuando sientas que tienes algún daño como maldad, una clase de demonio, un enter o envidias. Siempre debes de repetir la frase va de retro satana y esta medalla te ayudará en todo momento. La cruz de Caravaca tiene un infinito poder y buenos augurios para los que creen en ella. El significado esotérico de esta cruz es el cruce del espíritu, línea vertical, y el plano material, línea horizontal, dando como resultado el hombre, que se mueve en el plano material como posibilidad de ascender o descender del plano espiritual. Este amuleto es usado en ritos esotéricos por supuestos beneficios, protegiendo a la familia, la casa y hogares frente a malas energías. Del mismo modo, atrae y canaliza la energía positiva, brindando prosperidad. El ojo de Horus es uno de los amuletos más poderosos de la edad egipcia. El ojo de Horus representa salud, fuerza, prosperidad, sabiduría y la capacidad de renacer espiritual y emocionalmente. Egipto. El ojo derecho representa el sol y la luz y el izquierdo la luna, por lo que también se llama el ojo de Ra, en honor al dios Ra y el origen de la vida. Este símbolo se emplea en modo de protección para vivos, difuntos. En estos últimos se usaba para evitar la destrucción del cuerpo por malos espíritus. Es un poderoso amuleto frente a encantamientos, envidias o mal de ojos, ya que es considerado uno de los más fuertes y uno de los más poderosos a nivel mundial, ya que se dice que tiene poderes inigualables todo aquel que lo usa y que lo tiene principalmente colgado en el cuello. El nudo de bruja es un símbolo mágico capaz de crear y repeler hechizos, por lo que es uno de los amuletos de protección capaz de rechazar conjuros lanzados contra su propietario. Es una cruz conformada por cuatro aspas ovaladas muy similares a las trinquetas, conectadas entre sí de forma infinita. Están unidas por un círculo. Este símbolo no solo es para anular hechizos y negatividad. También es importante mencionar que devuelve todo esto, a la fuente del origen, lo que lo convierte en este amuleto poderoso, una herramienta de defensa y ataque para las personas que trabajan con la magia. Este amuleto es empleado generalmente por quienes practican la wicca en su rama celta, por lo que decidimos que este símbolo viene de esta misma cultura. Las cuatro aspas están relacionadas estrictamente con la tierra, representando los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Así mismo, guardan una gran relación con los elementos naturales, tierra, agua, aire y fuego. Se considera principalmente a nivel mundial como uno del cuarto amuleto más poderoso de todo el mundo. Y el que lo usa, debe tener demasiado cuidado, ya que esto también puede tener daños si no lo sabes usar. Recuerda que debes de tener una práctica en la magia, una habilidad o un don en especial. A continuación y al final hablaremos de este amuleto, que es considerado el amuleto más poderoso de todo el mundo y especial, más fuerte que todos los demás. El tetagramatón, que su significado quiere decir el grande, el poderoso, Jehová, Yahvé, Yah, o conocido Dios en otras partes del mundo y en diferentes idiomas. El tetagramatón se considera parte divina, ya que el que la posee puede tener diferentes habilidades cósmicas, psíquicas, entre otras. Se dice que el amuleto tetagramatón puede sanar. Efectivamente, cualquier enfermedad, cualquier disgusto, cualquier problema mental o cualquier situación que tú estés pasando, te ayudará a arreglar tus problemas. Te protegerá contra daños, maleficios, entre otros tipos de brujerías que pueda haber a tu alrededor. También de personas malas que puedan hacerte un daño, este amuleto se hace como un escudo, ya que es considerado como el escudo de Dios. Como se activa, debe de llevar principalmente este amuleto, tu nombre, tu fecha de nacimiento, entre otras diferentes cosas. Se literaliza nueve días a cinco por medio de la noche y una velación especial. Ya que esté cargado, lo deberás usar en el cuello principalmente, en anillos o también en tu hogar, ya que será demasiado poderoso para ti. Tiene desventajas, como mareos los primeros días, pero después se adaptará a ti y será muy poderoso. Y esta ha sido la primera parte, todo sobre los amuletos. Espero te haya gustado e interesado este video. Recuerda que si quieres adquirir uno de estos amuletos, puedes conseguirlo en cualquier tienda esotérica, pero principalmente debes de buscar un especialista para que te los fabrique y te lo hago a tu persona, a tu medida y a todo lo que tengas. Recuerda que nosotros somos Paranormal KM. Y pues, sin más, me despido sin antes de ser lo mejor. Al Kalab, Namaste, Anam Kalab. Mi nombre es Kevin Martínez Muñoz, armonizador espiritista siete potencias del programa Paranormal KM. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.